Música 3, 2, 1, tiempo Una hora de metro y no vengo por fama Ni por dinero ni por lana No tengo ni ganas, no tengo ni ganas Decir que echar un polvo pero que sea con tu hermana Que sea con tu hermana Pues al menos en élite a Dana y a Valerio les gustaba Ay, es así mi mana Y a un hermano como tú siempre le regalo mi cama Mi cama, menudo cabrón Compartimos cama, sofá y también sillón Compartimos mogollón Pero no hables de élite Si en Food Champions estás en plata 2 ¿Me quieres tirar sangre, maricón? Es así, pedazo de niño rata En Food Champions Elite estás que locatas La plata 2, la plata que consigues en el Minecraft Ni plata ni plomo, hermano Tú sí queréis Minecraft Con el cerebro cuadrado El parque está tranquilo y ordinado Ojalá en un tiempo sí haya cambiado Ojalá en un tiempo sí que haya cambiado su normal En el parque te metes a la hora de tapear Pues no lo hagas más Que si no fuera porque estoy aquí contigo Serías la batalla de mear ¿Qué mear? ¿Qué mear? La tuya DMDMA No este parque lo decía el general Este parque me ha cogido ¿Y qué tal? Adel, mi hermanito, dime tú ¿Qué tal estás? Pues yo estoy muy bien Estoy demasiado tranquilo Me ha tocado con mi amigo Pero que en verdad es malísimo Lo dices en general o levantar la mano al generalísimo Qué generalísimo Qué generalísimo Eso me molesta Eso es una puta mierda ¿Entiendes, maricón? Alien de revolución Yo si levanto una mano Siempre va a ser la izquierda Última Vas a ser la izquierda Me importas una mierda Si es que la leyenda contra el piedra Dices, hermanito, que a ti esto te molesta En la peli de la ola tú estarías en la cresta Un tiempo Un tiempo Un tiempo Un tiempo Un tiempo Vas a ver